El municipio de Monterrey arrancó la colecta de juguetes que serán donados a los menores que habitan en zonas vulnerables de la ciudad durante la época decembrina. El presidente del DIF municipal, Roberto Garza, señaló que la meta es recolectar más de 15.000 juguetes para ser repartidos al mismo número de niños en colonias como la Crocs, San Bernabé, la Estanzuela, San Ángel, entre otras. Tenemos una meta de 15.000 juguetes que esperamos poder estar cumpliendo a partir del día de hoy por la tarde, que es cuando cerramos aquí el acopio en el Palacio Municipal y continuamos con el acopio en las oficinas centrales del DIF de Monterrey, que están ubicadas en Loma Redonda, número 1500, Colonia Loma Larga, y vamos a estar a partir del día de mañana, sábado, y hasta el 5 de enero. Para LaRed.com, Beatriz Mezquitic. Gracias por ver el video.